La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Nos reunimos en el nombre del Señor un domingo más para celebrar la Eucaristía, porque Dios mismo nos convoca y conduce nuestros pasos hacia Él. Estamos aquí también porque queremos reafirmar nuestra fe en Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Recibamos al presbítero Miguel Villamizar, vicario de la parroquia San Juan Bautista de la Ermita. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, la luz de un nuevo día. La luz de un nuevo día, creció la oscuridad. Que brille nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos en el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Y Dios es nuestro protector. Un solo día en tu casa es más valioso para tus elegidos que mil días en cualquier otra parte. Casa de oración. Virgen María de Jerusalén ofrece esta santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. También por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos ven y nos escuchan por YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. Por el eterno descanso del Padre Steven. También por el alma de Jesús Javier Chacón Suárez, un año. De María Zoyla Rivero de Burgo, 19 años. De Francisco Antonio Zambrano, 17 años. De Otilia Noguera de Pérez, 9 años. Por Ana Julia Ibáñez. Amelia Torres, dos meses. Por el profesor Freddy Arnaldo Méndez Herrera, fallecido en el día de hoy. Y también por todo el gremio de médicos, especialmente los que atienden a los enfermos del COVID-19. Para que el Señor les dé la salud y sabiduría en los momentos de diagnosticar y dar tratamiento. También por la salud de todos los médicos y enfermeros del COVID-19. Para que el Señor les devuelva la salud y así puedan seguir sirviéndoles, salvando las vidas de su rebaño. En acción de gracias a la Santísima Virgen de la Consolación. Por los 13 años de vida de Cristian Sánchez. Por la salud de Iris Rondón. Y por la salud de Ale Jacob Varela. Y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias Por tu grande y eterna gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Señor Dios nuestro Padre, Padre Señor Dios hijo Piedad, piedad Piedad Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchalo, escúchalo Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, piedad Piedad, piedad Señor Sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Amén Oremos Enciende Señor nuestros corazones Con el fuego de tu amor A fin de que amándote en todo y sobre todo Podamos obtener aquellos bienes Que no podemos nosotros ni siquiera imaginar Y has permitido tú a los que te aman Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén En la primera lectura La página inicial de la tercera parte del libro del profeta Isaías Ofrece una visión profundamente universalista Los extranjeros son invitados a formar parte de la comunidad del pueblo de Dios Presten mucha atención a este texto Que vamos a escuchar Porque expresa que es lo que Dios espera del hombre Que tiene que estar al frente de su pueblo Conduciré a los extranjeros a mi monte santo Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Velen por los derechos de los demás Practiquen la justicia Porque mi salvación está a punto de llegar Y mi justicia a punto de manifestarse A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo Amarlo y darle culto A los que guardan el sábado sin profanarlo Y se mantienen fieles a mi alianza Los conduciré a mi monte santo Y los llenaré de alegría en mi casa de oración Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar Porque mi templo será la casa de oración Para todos los pueblos Palabra de Dios Te alabamos Señor Que te alaben Señor todos los pueblos Que te alaben Señor todos los pueblos Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tú juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Que te alaben Señor todos los pueblos Que te alaben Señor todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor el mundo entero Que te alaben Señor todos los pueblos Que te alaben Señor todos los pueblos San Pablo en su carta a los romanos Se dirige a los cristianos de origen pagano Y se presenta a sí mismo como apóstol de los paganos Pero precisamente para decirles Que no se desentiende de la tarea misionera entre los judíos Y desea ardientemente que estos acepten el evangelio de Jesús Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, tengo algo que decirle a ustedes Los que no son judíos Y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos De los de mi raza Y logro salvar a alguno de ellos Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo Que no será su reintegración Sino resurrección de entre los muertos Porque Dios no se arrepiente de sus dones Ni de su elección Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios Y ahora han alcanzado su misericordia Con ocasión de la rebeldía de los judíos En la misma forma los judíos Que ahora son rebeldes Y que fueron la ocasión De que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios También ellos la alcanzarán En efecto Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía Para manifestarnos a todos su misericordia Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Cuáles son las condiciones para pertenecer al nuevo pueblo de Dios? Tal pertenencia viene a decirnos San Mateo en el pasaje evangélico de hoy No se basa en la sangre o la raza La nación o la cultura El sexo o la situación social Sino que la única conducción requerida Y que no resulta discriminatoria Es la fe en Cristo Redentor Hijo de Dios ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria a ti! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria a ti! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria a ti! ¡Aleluya, aleluya, 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 gloria a ti! El Señor esté con ustedes Del santo evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tira y Sidón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndala porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo Señor ayúdame Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto señor Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el domingo vigésimo del tiempo ordinario Y también hoy en este día 16 de agosto La iglesia celebra a un gran santo Que nos puede servir hoy de meditación A San Esteban Rey de Hungría Un apóstol La iglesia nos invita primero a ser santo Y después de ser santo ser apóstol Para entender el mensaje de la lectura de la palabra de Dios de este domingo Así como el santo que conmemoramos hoy San Esteban Rey de Hungría Tengamos presente las palabras dirigidas por Jesús a sus apóstoles Antes de su ascensión al cielo Vayan al mundo entero Y predique mi evangelio a todos los hombres Por eso estamos hablando de dos palabras Santo y apóstol El que es santo es apóstol Una persona no puede ser apostolado Sin doctrina Y sin llevar una vida coherente De la vida cristiana Por eso hoy en la primera lectura Nos habla del pueblo de Israel El pueblo elegido por Dios El pueblo de Dios de la antigua alianza Vivió ciertamente un poco encerrado en sí mismo Sin la universalidad de la salvación Predicada y traída después por Jesús En todo caso Israel exigía a los que no pertenecían A ese pueblo A que practicaran su religión judía Lo acabamos de escuchar hoy en la primera lectura En Isaías capítulo 56 A los extranjeros Que se han dado al Señor para servirlo Que guarden el sábado Es decir El domingo Aquellas personas Que practican también Cuidan el domingo El día de descanso Y por eso El pueblo judío Respeta también Aquellas personas Que son coherentes con su religión Que le sirvan al Señor Y guarden el sábado Jesús es un primer momento De su evangelización Se dedicó solo a Israel Que había preparado su venida al mundo Pero siempre pensando en todos los hombres Por eso Jesús murió en la cruz Para darnos salvación a todos En el evangelio de hoy Cura a una hija de una mujer extranjera Cananea Y antes de la ascensión Ya hemos escuchado el mandato misionero Que le dio a los apóstoles Vayan al mundo entero Y predique mi evangelio a todos los hombres Por eso vuelvo y repito Importantísimo Estas dos palabras Santos y apóstol Yo no puedo ser apóstol sin ser santo Y por eso los misioneros se preparan Para la evangelización Un santo, una persona Que no viva la santidad O que no está en camino de la santidad No puede evangelizar Y por eso es importante Ese mandato del Señor Predicar en mi casa A mis vecinos Sabemos que ahorita Por el tiempo de pandemia No podemos ir a otras partes Pero sí con nuestro testimonio de vida Sí también Dando algunas orientaciones Por los medios Que nos dan Por las redes sociales Podemos ayudar A muchas personas Hoy San Pablo Dirige su carta Más larga Y más rica De la que hemos escuchado Hoy un trozo A los cristianos de Roma Que no eran del pueblo de Israel En realidad San Pablo Fue un gran promotor De la universalidad De la salvación Realizada por Jesús La salvación No es para un grupo De personas Yo como católico Si soy apóstol Y santo Tengo que Llegar O llevar El evangelio Aquellas personas Que no Escuchan A Dios Que lesión Podemos sacar De la palabra De Dios De este día Que nosotros Disípulos Y apóstoles De Jesús Hoy tenemos Que colaborar Para que El tesoro De nuestra fe Y de la salvación Traída por Jesús Llegue A todo Es decir Si hay personas Que no se han enterado Que existe Radio Natividad Y sabemos Que por medio Del evangelio Por medio De la palabra Yo tengo que ser Multiplicador A que Aquellas personas Que no escuchen La eucaristía Puede Esa persona Saber Que están pasando La misa Todos los días Que llegue El evangelio Que llegue La salvación Traída por Jesucristo A todos Soy egoísta O egoísta Si puramente Me lo reservo A mi No que Que me van a escuchar Y hemos tenido Muchas enseñanzas Personas que han Escuchado Radio Natividad Sea En alguna misión En algo Que hemos tenido De Adoración Al Santísimo O de Algún Canto O de Algún Rosario Y las personas Han llegado A su corazón La palabra De Dios Padre Mucho tiempo Sin escuchar Esa enseñanza Y ellos Están muy Agradecidos No olvidemos Que todos Todos Estamos Llamados A ser Apóstoles Y santos Y como Logramos esto Desde Pequeño A los niños Les enseñamos Al principio La vida Cristiana Es decir La iniciación Cristiana Con el Catecismo Con los Sacramentos De iniciación Cristiana Y por eso Es importante Nosotros También Informando A los Niños Que los Niños También Aprendan A conocer A Jesús A ser Apóstoles Y santos También En las Convivencias Sacerdotales Los Sacerdotes Tenemos que Mantenernos En convivencia Es decir En acogida Con el Señor Para También Ir Creciendo En esa Fe Quiero También Hoy Centrarme En este Santo San Esteba De Hungría Que Vivió Muy bien Este Celo Apostólico En favor De Todas Las Personas Se puede Decir Que Convirtió Al Catolicismo A todo El Reino De Hungría Porque Era Un Cristiano Católico Convencido Y Con Vicente Fervoroso Y Apóstol La Gente De Su Reino Al Ver Su Modo Tan Ejemplar De Vivir Su Fe Exclamaba El Rey Estaba El Rey Esteban Convierte Más Personas Con Sus Buenos Ejemplos Que Con Sus Leyes Y Palabras Junto Con El Ejemplo Estuvieron También Sus Obras Colaboró En La Fundación De Varias Diócesis Trataba A Los Obispos Y Sacerdotes Con Mucho Respeto Y Cariño Y Motivaba A Sus Súditos A Que Hicieran Lo Mismo Su Devoción A La Madre De Dios A La Santísima Virgen María Era Extraordinaria De De Modo Que Acudía A Ella Sobre Todo En Los Momentos Difíciles Levantó Templos En Su Honor Y No Solo Se Distinguía Por Su Piedad Profunda Y Sincera Sino También Por Su Amor A Los Pobres Repartía Tanta Cantidad De Limosna A Los Pobres Que La Gente exclamaba Ahora Si Se Van A Acabar Los Pobres El Decía Los Pobres Son Los Que Representan Mejor A Jesucristo A Quien Yo Quiero Atender De Manera Especial Amar En Todo Y Sobre Todo Fue Igualmente Un Buen Esposo Y Padre De Familia A Su Hijo Lo Educó Con Todo Esmero Y Para Él Dejó Escrito Unos Bellos Consejos Como Recomendándole Huir De Toda Impureza Y Del Orgullo Y Ser Muy Paciente Y Muy Generoso Con Los Pobres Y En Extremo Respeto Con La Santa Iglesia Católica En Los Últimos Años De Su Vida Tudo Que Padecer Muy Graves Enfermedades Que Lo Fueron Purificando Y Santificando Cada Vez Más Uno De Los Más Grandes Sacrificios Fue Que Su Hijo En Quien Tenía Puesta Toda Su Esperanza Y Al Cual Había Formado Muy Bien Para Que Fuera Su Su Sucesor Murió De Un Accidente El El A Saber Tan Infauta Noticia Exclamó El Señor Me Lo Dio El Señor Me Lo Quitó Bendito Sea Dios Pero Esto Fue Para Su Corazón Una Pena Imensa El 15 De Agosto Del Año 1038 Día De La Asunción De La Virgen Al Cielo En Cuerpo Y Alma Fiesta Muy Querida Por El Rey Espiró Santamente Pidamos Para Venezuela Y Para Todo El Mundo Unos Cuantos Gobernantes Y Católicos Como El Rey San Esteva De Hungría Recordemos Ahora Una Vez Más Que Todos Los Bautizados Estamos Llamados A Ser Santos Y Apóstoles Y No Solo Los Sacerdotes O Los Religiosos Y Las Religiosas Cada Uno En Su Edad Y Estado De Vida Los Niños Son Santos Los Jóvenes También Los Matrimonios También Y Los Sacerdotes Y Las Religiosas También Tenemos Que Ser Santos Preguntémonos Que Es El Apostolado En En la iglesia Hay muchas Personas Laicas Que Ayudan Y Ellos Llevan Un Apostolado Pero A veces El Apostolado Que Uno O Que Ellos Realizan Dentro De la Iglesia No Es Bien Formado Uno Ve En la Iglesia Competencia Y Y Y Eso Ante Los Ojos De Dios No Está Bien Por Eso Es Importante Estas Dos Palabras El Santo Y El Apóstol Preguntémonos Que Es El Apostolado Primero El Apostolado Tiene Que Ser Un Apóstol Es Ante Todo Un Testigo El Apóstol Es Testigo Yo Con Mi Testimonio De Vida Soy Testigo De Mi Fe Cristiana La Otra Vez Me Comentaba Alguien Alguien Que Servía En La Iglesia Padre Esa Persona No Es Testigo Se Lo Pasa En Un Sitio Haciendo Cosas Que No Va Coherente Con La Iglesia Católica El Apóstol Ante Todo Es Un Testigo Así Se Lo Dijo Jesús A Los Primeros Apóstoles Recibirán La Fuerza Del Espíritu Santo Y Serán Mis Testigos El Apostolado Tiene Que Ser También El Apóstol No Es Un Teórico Sino Un Convencido Y Un Experimentado Me Convenzo De Que Dios Existe De Que Yo Tengo Comunión Con Jesús Y Que Tengo Experiencia De Él Que Habla No De Lo Que Ha Escuchado O Leído Sino De Lo Que Él Está Procurando Vivir Y Experimentar Evangelizar Es Transmitir A Otras Personas La Experiencia De La Fe Por Eso El Apóstol Verdadero No Solo Habla De Dios De La Oración De La Justicia Y Del Amor Sino Que Desde Dios Es decir Desde Una Experiencia Personal De Dios De La Oración De La Justicia Y Del Amor Por eso El Apóstol Es También Un Enamorado De Cristo Ante Cuando Asistía Mucha Gente A Las Iglesias Uno Veía Muchas Personas Que No Abría La Boca Y Eso No Un Enamorado De Cristo Hay Hay Personas Que Van A Iglesia Como Un Banco O Como Un Florero Y El Enamorado De Cristo Participa El Enamorado De Cristo Está Atento A La Palabra De Dios Por Eso El Apóstol Es Un Enamorado De Cristo Que Se Siente Apremiado Anunciando A Los Demás El Amor De Cristo Nos Apremia Decía Pablo Como Escribía Un Maestro Espiritual El Apóstol Es Un Cali Lleno De Jesús Que Al Desbordar Comunica Jesús A Los Demás El Papa Pablo VI Un Gran Santo Y Apóstol Del Siglo XX Explicando A Lo Que Lo Que Es Un Apostolado Diciendo Que Es Un Drama De Dos Actos De Los Cuales El Primero Se Realiza En El Interior Del Apóstol El Apostolado Echa Sus Raíces En Esta Profundidad Es Encuentro Interior Con Cristo Abandonado De La Propia Autonomía Personal A Su Voluntad A Su Presencia Invasora Es Una Cierta Institución De Nuestro Corazón Pobre Inquieto Voluble Y A Vez Infiel Pero Ávido De Amor Por El Corazón De Cristo Que Comienza A Palpitar En Su Criatura Elegida Entonces Y Solo Entonces Puede Venir El Segundo Acto Del Drama Del Apostolado La Necesidad De Difundir Y De Hacer Y De Dar Y De Hablar De Transmitir En Otro El Propio Tesoro El Propio Fuego Por Eso El Apóstol Verdadero Tiene Que Poder Decir Como San Pablo Ya No Vivo Dios Es Cristo Quien Vive En Mi Entonces El Apostolado El Apóstol Es Testigo Es Un Convencido Un Experimentado Y También Un Enamorado De Cristo En Eso Consiste El Verdaderamente El Que Es Apóstol No A veces Vemos Dentro De Los Grupos De Apostolado Es Puramente Misión Hacer Y Ese No Es El Verdadero Apostolado Si Uno No Lee La Palabra Si Uno No Se Confiesa Si Uno No Visita El Santísimo Si No Hace El Rosario Porque Tenemos Que Tenerle Mucho Amor A Nuestra Madre Santísima ¿Cuáles Son Los Instrumentos Del Apostolado O Los Medios Para Hacer Bien El Apostolado Primero Que Nada El Ejemplo El Ejemplo Arrastra Uno Ve Personas Que Son Mayores Y Y Santo Rosario Lo Hacen Todos Los Días Por Lo Menos Yo Le Debo De Aprender Las Letanías Los Misterios Del Santo Rosario A Mi Abuelita Que Ella Me Enseñó Desde Pequeño A Rezar Y A Ser Mariano Y A Tenerle Mucha Devoción A La Santísima Virgen María Por Eso Los Instrumentos Y Los Medios Para El Apostolado Es El Ejemplo Yo Me Santifico A Mí Mismo A Fin De Que Ellos Sian Santificado En La Verdad Decía Ya Jesús Y El Mismo Pablo Sian Imitadores Míos Como Yo Lo Soy De Cristo Citamos Mucho A San Pablo Porque Fue Un Gran Aposto De Jesucristo De Modo Que En Iglesia Se Le Llama Sin Más El Aposto Conocemos A San Pablo Cuando Se Habla El Aposto San Pablo Entonces Primero Que Nada Los Instrumentos Y Los Medios Del Apostolado Tiene Que Ser El Ejemplo Yo No Puedo Ser Apostolado Si No Leo La Palabra Yo No Puedo Ser Apostolado Si No Me Centro En Oración Con El Santísimo Sacramento Trae Personas Que Ven Entre Nos Quien Manden A veces Nosotros Como Sacerdote Tenemos Eso Mandamos Y No Cumplimos Y Uno Tiene Que Ser El Primero Que Tiene Que Dar Ejemplo Si Si Yo Mando A Una Persona Hacer Visita Al Santísimo Cuál Es El Deber Visitar Primero Uno Como Cabeza Al Santísimo Segundo El Instrumento O Los Medios Para El Apostolado La Oración Tenemos Que Orar No Que Para Eso Hice La Primera Comunión La Confirmación O Como Dicen Algunas Personas Que Han Tenido Formación Profunda No Ya Recé Mucho Ya Escuché Muchas Misas La Oración Es Importante Es Un Instrumento Y Un Medio Para El Apostolado Porque La Oración Tiene Mucho Poder Y Lo Decía Hace Algunos Días Nosotros Podemos Colocarle Fin A Esta Pandemia Si Todo El Mundo Oráramos Pero Hay Personas Que Están Con Los Brazos Cruzados Que No Tienen Que Quieren Orar Que No Le Tienen Temor A Dios Y Esto Es Importante Orar Yo Ruego Por Ellos Por Mis Disípulos Decía Jesús Y San Pablo Pedimos Continuamente A Nuestro Señor Que Les Ponga A La Tura De Su Vocación Otro Instrumento O Medio Para El Apostolado El Sacrificio El Que Sigue A Cristo Tiene Que Pasar Por Algunas Pruebas La La Vida Cristiana No Es Fácil La Vida Religiosa La Vida Sacerdotal La Vida Matrimonial O La Vida Soltera No Es Fácil Tenemos Que Pasar Por Sacrificio Es Por Purificación Me Alegro De Sufrir Por Ustedes Porque Así Voy Completando Lo Que Falta Por La Pasión De Cristo Por Su Cuerpo Que Es La Iglesia Otro Instrumento O Medio Para El Apostolado Es El Amor Tenemos Que Amar Como Jesús Primer Mandamiento De La Ley De Dios Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Y Lo Que Como Jesús Resume Los Mandamientos A Dios Sobre Todo Y Al Prójimo Como A Ti Mismo Entonces Por Eso Es Importante El Amor Por El Cariño Que Les Teníamos Les Habríamos Entregado Con Gusto No Solo El Evangelio Sino Nuestra Propia Vida Tanto Llegamos A Quererlos También Dentro Del Apostolado Estos Instrumentos O Medio Tenemos Que Ser Alegres Una Virtud De La Alegría En La Iglesia Se Va Alegremente Y También Los Que Sirven A Cristo Lo Hacen Con Alegría Yo No Puedo Ir A La Iglesia Si Me Mandan A Leer Poner Una Cara De Muerto O De Cadáver Como Dice El Papa Francisco La Alegría Voy A la Misa Porque Es Mi Alegría De Encontrarme Con El Señor Recuerda Lo Del Salmo Vamos A La Casa Alegre Con El Señor Que Alegría Cuando Me Dijeron Vamos A La Casa Del Señor Por Eso La Alegría Es Importante Me Siento Yo Lleno De Ánimo Rebozo De Alegría En Medio De Todas Mis Penalidades Apostólicas Jesús Insistió Mucho A Sus Disípulos Que Fueran Muy Alegre Y Otro Instrumento O Medio Para El Apostolado Es La Palabra La Palabra Es Predicar El Evangelio Es Para Mi Un Deber Ay Si No Evangelizara A Ser Apostolado Es Una Necesidad Del Corazón Enamorado De Cristo Porque Si El Cali Está Lleno De Jesús No Puede Menos Que Desbordar Es Lo Que Pensaba San Pablo Y Todos Los Santos Es Más Fácil Que El Sol No Caliente Y No Alumbre Que No Que Deje De Dar Luz Y Por Eso Para Ser Apostolado Un Cristiano Nunca Me Cansaría De Hablar De Cristo Eso Lo Repetía Un Gran Santo El Papa San Pablo VI Esto Nunca Me Cansaría De Hablar De Cristo Eso Tiene Que Ser El Santo Y El Apóstol Cada Uno Piense En Los Ambientes Que Vive En Los Que Tiene Que Hacer Su Apostolado Algunos Pueden Colocar Ahorita Escusa Padre Pero No Podemos Reunirnos Danos Teléfonos Ustedes No Me Están Preguntando Pero Hace Una Semana Tuve Un Retiro Esplitar Por Zoom Eran Cinco Charlas Y Pudimos Hacer El Retiro Esplitar Por Eso Es Importante Nosotros Cada Uno Piense En Los Ambientes Hay Niños Que Necesitan Por Ahí Escriben Algunos Niños Padres Y Para Nosotros No Hay Nada O Los M Jóvenes Porque Se Ve Que Prácticamente Estamos Haciendo Apostolados Son Para Personas Mayores Para Los Adolescentes Y El Apostolado Es Para Todos Para Los Padres Y Madres De Familia En Primer Lugar Para Los Educadores Para Los Niños Para Los Adolescentes Que Están A Nuestros Cuidados Para Los Trabajadores En Sus Ambientes Por Todos Los Familiares O Vecinos Del Sector Por Todos Los Santos Y Apóstol Como Aquel Adolescente Que Decía Al Señor Señor En Que Te Puedo Ayudar Y Eso Lo Que Nos Compete A Nos Ahora Como Apóstol Y Como Santo Señor En Que Te Puedo Ayudar Cuando Vemos A Un Niño Cuando Vemos A Un Joven A Un Enfermo Que Están Necesitados De La Palabra De Dios Entonces Los Apostolados No Se Quedan Puramente Guardados Sino Que En Este Tiempo Que Nos Presenta Es Una Prueba Que Nos Presenta Dios Pero No Para Quedarnos Dormidos Sino Para Evangelizar Más Pidámosle A Dios Y A Nuestra Madre Santísima Esas Palabritas De Que Hemos Iniciado Hoy Esta Enseñanza Del Domingo Ser Apóstol Y Ser Santo Y Decirle Al Señor Señor En Que Te Puedo Ayudar Un Enfermo Un Pobre Un Niño Porque Hoy Nos Necesitan Y Por Eso Tenemos Que Ser Es Llevar A Jesús A Toda La Humanidad Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Hagamos Profesión Nuestra 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 Es Donde Están Contenidas Todas Las Verdades Que Debemos Creer Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Pobre Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Ponzo Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Estuvo A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De La Carne Y En La Vida Eterna Oración De Los Fieles Dirijamos Unánime Nuestra Súplicas A Cristo Pastor Eterno De Nuestra Salma Que Nos Cuida Con Esmero Y Se Compadece De Nuestra Necesidades Oremos Y Digamos Junto Pastor Eterno Escucha Nuestra Oración Pastor Eterno Escucha Nuestra Oración Son Muchos Los Pueblos Que En Estos Momentos Están Abandonados Como Ovejas Sin Pastor Oremos Para Que A Través De Todos Nuestros Pastores Cada Pueblo Y Nación Descubra El Don Que Hace El Señor A Toda La Humanidad Oremos Pastor Eterno Escucha Nuestra Oración Oremos Por Todas Las Personas Que Están Siendo Víctimas Del Secuestro De Las Esclavitudes Modernas De Las Discriminaciones Y Unamos Nuestros Esfuerzos Para Que Todos Reconozcamos A Cristo Como Nuestro Modelo Digno De Ser Seguido Oremos Pastor Eterno Escucha Nuestra Oración Para Que Todos Nosotros A Ejemplo De Jesús Nos Dejemos Compadecer De Las Necesidades De Nuestros Hermanos Y Sepamos Poner Nuestros Talentos En Favor De Los De Los Más Necesitados Oremos Por Todos Aquellos Padres Que No Valoran El Regalo De Sus Hijos Por Las Familias Que No Han Descubierto Que Cristo Es Su Paz Para Que Desde Su Palabra Construyan El Amor Y La Felicidad En Sus Hogares Oremos Oremos Por Los Gobernantes Y Por Todos Cuanto Tienen La Misión De Dirigir Para Que Se Dejen Inspirar De Los Ejemplos De Cristo Y No Dejen Perder Ni Disipar A Su Pueblo Oremos Pastor Eterno Escucha Nuestra Oración Por Las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por Las Intenciones Radio Natividad Y Todos Los Que Nos Ven Y Los Escuchan Por Youtube Instagram Facebook Y Zoom También Por Nuestros Difuntos Por El Padre Steven También Por Jesús Por María Zoila Francisco Antonio Tilia Ana Julia Amelia Y El Profesor Freddy Roguemos Al Señor Por La Salud Mundial En Especialmente Por Los Médicos Y Enfermeros De COVID 19 Para Que El Señor Les Devuelva La Salud Y Así Puedan Seguir Sirviendo Al Salvador De La Vida De Su Rebaño También En Acción De Gracia A La Virgen De La Consolación Por Los Trece Años De Vida De Cristian Y Por La Salud De Iri Y De Ale Y También Por Todos Los Médicos Que Atienden A Los Enfermos De Esta Pandemia Para Que El Señor Les De La Salud Sabiduría En Los Momentos De Diagnosticar Y Dar Tratamiento Roguemos Al Señor Todo Esto Te Lo Pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Al Altar Del Señor Vamos Con Amor A Entregar Al Señor Lo Que Nos Dio Al Altar Del Señor Vamos Con Amor A Entregar Al Señor Lo Que Nos Dio Pan Le Traemos Trigo De Dios Para La Mesa Que Nos Preparó Vino Traemos Viña De Dios Para La Fiesta De La Comunión Al Altar Del Señor Vamos Con Amor A Entregar Al Señor Lo Que Nos Dio Al Altar Del Señor Vamos Con Amor A Entregar Al Señor Lo Que Nos Dio Luces Traemos Para Luz Para Luz Mesa Santa De Nuestro Altar Flores Traemos Para Alejar Esta Comida De Amistad Al Altar Del Señor Vamos Con Amor A Entregar Al Señor Lo Que Nos Dio Al 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 Señor Vamos Con Amor A Entregar Al Señor Lo Que Nos Dio Orar Orar Hermanos Para Que Este Sacrificio Mi Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Los Dones Que Te Presentamos Para Que Esta Eucaristía A Fin De Que A Cambio De Ofrecerte Lo Que Tú Nos Ha Dado Podamos Recibir De Ti Tu Misma Vida Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Usted Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Justo Y Necesario En Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Tu Amor Al Mundo Fuer Tan Misericordioso Que No Solo Nos Enviaste Como Redentor A Tu Propio Hijo Sino Que Lo Que Quisiste En Todo Semejante A Nosotros Menos En El Pecado Para Poder Así Amar En Nosotros Lo Que En Él Amabas Y Con Su Obediencia Nos Devolviste Aquellos Dones Que Por Nuestra Desobediencia Habíamos Perdido Por eso Ahora Nosotros Llenos De Alegría Te Aclamamos Con Los Ángeles Y Los Santos Diciendo Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Que Nos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Bendito Bendito El Que Viene El Hombre Del Señor Oh Sana En El Cielo Sana Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Oh Sana Oh Sana Oh Sana En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Infusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracia Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Cuerpo Cuerpo De Cuerpo Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracia De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Mucho Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Hermanos Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Así Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracia Porque Nos Hacen Digno De Servirte En Tu Presencia Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Reunida Aquí En El Domingo Día En Que Cristo Ha Vencido A La Muerte Nos Hecho Partícipe De Su Vida Inmortal Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Mario Moronta Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Se Dormieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Almítolos A Contemplar La Luz De Tu Rostro De Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuanto Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanza Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Onipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Amor De Dios Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Con El Espíritu Santo Que Se Nos Ha Dado Digamos Con Fe Y Esperanza Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Con Seno La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegido De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concede La Paz Y La Unidad Tu Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Todos Ustedes Y Con Tu Espíritu Tengah 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 Ten piedad, ten piedad, ten piedad de los otros, morderos de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para las personas que están escuchando la Santa Eucaristía y no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, van a hacer la comunión espiritual. Jesús amado, creo que estás siempre con nosotros para apoyarnos en nuestros caminos. Creo que está también presente en el misterio de la Eucaristía, porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre bajo las especies de pan y vino. Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti, deseo recibirte en mi corazón. Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental. Por eso hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón. Consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. 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 Es un deleite para mí al recibirte comunión. Y saborear tu corazón y saborear tu corazón y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte comunión. Y saborear tu corazón y saborear mi corazón y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Y es que no puedo comprender que siendo tú el Rey Que hayas quedado en este humilde pan Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Y es que no puedo comprender que siendo tú el Rey Que hayas quedado en este humilde pan Que hayas quedado en este humilde pan La obra redentora de tu amor Y transformanos Señor a imagen de tu Hijo Para que participemos también de su gloria en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Alma de Cristo santifícame Cuerpo de Cristo sálvame Sangre de Cristo embriágame Agua del costado de Cristo lávame Pasión de Cristo confórtame Oh mi buen Jesús óyeme Dentro de tu llaga se escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo defiéndame En la hora de la muerte llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por la salud mundial Dios te salve María Que la gracia del Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Plegaria al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos ante ti Oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabe Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No nos negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos En nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica llena de amor Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos sus hijos Tu labio entreabierto Sabemos que sigues orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos Y clavados en la cruz con los cuales Nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar que Somos protegidos de todo mal y adversidad Miramos tu costado abierto que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga Todo aquello que ponga en peligro nuestra salud Espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad Estás presente en nuestros hogares Comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escucha Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo Custodia a los más pobres y excluidos Y a los enfermos No nos desampare en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad Temor y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual has conseguido Convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador A que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota a nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabemos que donde estemos Y en la circunstancia Que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión De María de la Consolación Tu Madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar nos aliente Tu amor Amén Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y nos acompañe siempre Amén Pueden irse en paz Demos gracias al Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén